El estado de salud de Adamaris López pone en alerta a toda su fanaticada. ¿Saldría positiva? Te contamos todos los detalles aquí en Famous Close Up. Amigos, este año nos enseñó a preocuparnos más de la cuenta con el tema de la afección respiratoria. Definitivamente hay personas que son más propensas a sufrir las peores consecuencias de esta infección y pues una de esas personas que les vimos el día de hoy a través de las redes sociales fue Adamaris López. Ya es la segunda vez que esta actriz y conductora de televisión pues sospecha acerca de que podría salir positivo en esta afección respiratoria. Adamaris López hizo un insta story para explicarle a sus seguidores lo que estaba sucediendo. Bueno, estoy con mi mascarilla medio poner porque estoy lista para hacerme una prueba de PCR. Amigos, Adamaris López en este preciso instante se encontraba segundos antes pues de hacerse esta prueba más conocida como el PCR donde le indicaría pues si está o no está enferma de esto que realmente nos tiene tan preocupados a todos. Sin embargo, Adamaris continuó relatando esta situación de la siguiente forma. Estar segura de que no tengo nada. Es una medida de precaución. Adamaris López pues últimamente no ha sufrido ni ha tenido indicio de alguno de los síntomas de esta enfermedad de la coronita. Sin embargo, pues ya que ella trabaja con muchísimas personas alrededor de ella en Telemundo es una regla completamente obligatoria por parte de esta cadena televisora para mantenerlos pues a ellos alejados sin caso de que ellos puedan salir positivos. De hecho, Adamaris López continúa diciendo lo siguiente. Bueno, para poder estar seguros de que no contagiamos a nadie pues nos hacemos este tipo de pruebas así que... Luego de que la venenosa pues denunciara públicamente que Telemundo no cuidaba a sus empleados pues evidentemente los directivos de esta cadena televisora actualmente prácticamente obligan a los conductores y a las personas reconocidas a que publiquen en sus redes sociales que realmente sí se estaría cuidando la salud de todos ellos dentro de esta productora y pues Adamaris es una de las personas quienes ha cumplido esto al pie de la letra y de hecho pues periódicamente a todos los trabajadores de Telemundo pues le hacen esta prueba para saber pues en qué estado se encontraría. Definitivamente Adamaris López es una de las personas quienes más han dado de qué hablar dado que este año a principios de marzo cuando todo este tema se dio a conocer Adamaris López estaría presentando todos los síntomas y esto puso en alerta pues a sus jefes y también a sus compañeros de trabajo. En el 2019 también Adamaris López habría tenido una enfermedad de la influenza la cual la tumbó pero de una manera completamente impresionante y pues esto le dio indicio a Adamaris López de cuidarse porque podría ella estar siendo una de las personas de la población en riesgo si se llegan a infectar pues a esta enfermedad que le está dando la vuelta al mundo. Sin embargo Adamaris López dice que por favor continúen con el distanciamiento social y por supuesto teniendo todas las medidas de precaución para cuidarnos mejor. Importante distanciamiento social, mantener muy buena higiene, lavándose las manos, poniéndose las mascarillas. Amigos me encantaría saber pues qué medidas toman ustedes, recordemos que esto no es ningún juego y pues constantemente nos tenemos que estar cuidando de nosotros mismos para poder cuidar a los nuestros. Leo aquí pues qué medidas toman ustedes diariamente, si usan tapabocas, si usan alcohol gel o qué otra cosa podrían recomendarnos a nosotros y pues a todos los que ven Famous Glows Up y te puedan leer aquí en los comentarios. Espero obtenerlos por aquí abajo y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.